Ya está con nosotros nuestro artista invitado, él es Adrián Villazán, el astuto, aquí en el programa que todos ven y se llama Noches de Cumbia. ¡Vámonos todos bailando! Sabroso, sabroso. Hoy no se le cumplirá. ¡Vaya! ¡Vámonos todos! ¡Y eso, y eso! ¡Sigue pa' delante, sigue pa' delante! ¡Júl! ¡Claro! ¡Vamos a la palante, ya por los Urbama Veracruz! ¡Claro! ¡Cumbia! Pero son bastante sobrantes ¡Noches de tu cajero! ¡Y a través de pura cachaza les saludamos! ¡Puede, oe! ¡Original! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Aví los dios sinuamos! ¡Menatruz! ¡Aví los dinarcos! ¡Vaya saludo! Sabroso, 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 sabroso Baila a chernas, baila a chernas Y aunque no se recuerda, ya nos vamos a bailar Aila el sol sol en el tema, ya nos vamos a bailar Y aunque no se recuerda, ya nos vamos a bailar Cumbia, sabroso Claro, claro, a los amigos del kilómetro, siete a cinco, les saludamos en esta noche Oye, un día suave, un día suave, un día suave, un día suave El astuto rey del sincretizador Claro, sal Chupa, chupa Y otro se baila, se baila, sabroso, sabroso Juega, juega Llego de la canela, la canela El rey, el rey El sincretizador Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia Se báila, se baila, se baila, sabroso Espíritu Cumbia, cumbia, cumbia Cebri Yo no he ido tan malo a esa bicara, al que le gusta bailar a Chiquito y Iváneta, al que le gusta bailar a Chiquito y Iváneta, ya por Los Zonas Veracruz. ¿Alés? Julián, Julián ¿Cómo se dice, jajajajajajajajaja? Ja, no hagas Híjate, šajajajajaja ¡Eso está el балista! Umill maximum Uhul El programa número uno Noches de Cumbia Ya está aquí Regresamos No te muevas Porque más cumbia Sigue aquí En Noches de Cumbia